Hola amigos, aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro risotto con pollo Aquí tenemos 400 gramos de arroz 400 gramos de pechuga de pollo, que la tenemos partida en tiritas finas 50 gramos de queso parmesano 1 litro 300 de caldo como veis lo tenemos ahí en la perola 125 gramos de mantequilla 1 cebolla 1 vaso de vino blanco colorante alimenticio sal, pimienta y un poco de perejil estos son todos los ingredientes que nos va a hacer falta para nuestro risotto de pollo ahora echamos un tercio, más o menos un tercio de la mantequilla se va derretiendo muy rápido y en cuanto la tengamos derretida añadiremos la cebolla, que ya la tenemos picadita ahí la tenemos y ahora añadimos la cebolla hasta que se nos tome ahí tenemos la cebolla y ahora añadimos el pollo ahora le vamos a dar unas vueltas hasta que coja color y se quite ese color de crudo que tiene ahora ya nos ha cogido algo de color el pollo y ahora añadimos el arroz la vamos mezclando hasta que el arroz se nos quede un poco transparente ahora vamos a añadir un poco de sal ahora vamos a añadir un poco de sal ahí la tenemos el colorante y la pimienta ahí tenemos colorante alimenticio y un poquito de pimienta recién molida ahora mezclamos un poco y añadimos el vaso de vino blanco bueno aquí lo tenemos y como veis aquí tenemos el caldo el caldo ya está muy caliente y vamos a ir añadiendo cazo por cazo echamos un cazo vamos removiendo y el arroz irá poco a poco absorbiendo el caldo en cuanto veamos que que lo va absorbiendo añadimos otro ahí tenemos y seguimos mezclando iremos poco a poco echando cazo por cazo hasta que absorba pues todo el caldo ahí vamos añadiendo más caldo poco a poco y como veis ya el arroz se está hidratando está cogiendo está absorbiendo todo el caldo iremos así poco a poco añadiendo cazo a cazo hasta añadir todo el caldo que nos llevará en total unos 20 minutos bueno pues ya lo hemos retirado del fuego ya veis la textura que tiene como ha absorbido todo el caldo y ahora añadimos el resto de la mantequilla que nos habíamos reservado la vamos mezclando para que con la calor del arroz se vaya fundiendo ahí lo vamos a mover pues un par de minutos y cuando se haya fundido la mantequilla añadiremos el queso ya se ha fundido bien la mantequilla y ahora por último añadimos el queso y hacemos la misma operación mezclamos mezclamos todo que se nos integre bien ahí lo tenemos y ya por último añadimos el perejil para decorar y nos vamos ya directamente a la mesa ya veis un plato fabuloso y siguiendo los pasos que hemos dado muy fácil de hacer espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós que nos vamos a ver y nos vamos a ver